Hola amigos, me he venido al huerto hoy a regar a ver si me aguanta el agua porque ya es un poco tarde y al mediodía la quita pero espero tener tiempo para hacerlo todo está estupendo el huerto hace viento, así que hará sonrido el aire en la cámara pero aún así, pues eso, voy a regar para que lo veáis bueno, empezamos ya me he regado este trozo ya me he regado este trozo ya me he regado este trozo porque le quitaba por estar ahí hoy en día acuérdida sólo olvídalo listo Si no fuera porque lo tengo todo en bancales, no podría regar así. Porque si estuvieran camallones, tengo que regar a manta, dejar el agua en un lado y que vaya hasta allá. Con lo cual necesitaría por lo menos unas 20 veces más de tiempo y de agua. Pero de esta manera, como tiene una capa así de paja, así de paja pura, el ciego y un poco de tierra encima para que la sujete, ahí se conserva la humedad barbaridad, con lo cual echamos 10 veces menos de agua que el resto. Y además, al no ser camallón, al estar plano, con regar la parte de arriba es suficiente. Con lo cual riego antes con un consumo mínimo. Y además, al no ser camallón, al no ser camallón, al no ser camallón, al no ser camallón. Por supuesto, siempre riego también la hierba y riego también las zonas que ya he cogido. Las zonas que no tengo cultivo también las riego para que la paja se vaya degradando y para alimentar las bacterias, los hongos, los micelios y las hierbas. Las zonas que no tienen plásticos, mira mejor. Pero es igual, hay un cosechón. Ya nos hemos llevado buenísimas, ya nos hemos llevado y espectaculares, ahora son ecológicas, son autóctonas, que me las dieron en mi pueblo, que no son habas de Monsanto, ni de transgénicas, ni patentadas, ni nada, son de cemento antiguo, hay hierba, que no me gusta quitarla, no porque no quieran trabajar, sino porque me gusta que haya hierba, les hablo, les hablo, les hablo, les hablo, les hablo, les hablo. Esos son espinacas que se hacía al chorrillo, pero que a nosotros no nos gustan cocidas, pero las comemos, me llevo las hojas hasta ensaladas. Pero vamos, que es un huertón, me la dieron de Frula, de la provincia de Huesca, de al lado de Grañen, que me he friado allí, y unos chicos del pueblo, me dieron 16 clases de semillas, autóctonas del pueblo, melones, marquillas, en el canal, sababa guaji, 16 gracias, y entre ellos las abat, oye, no ha pasado algo, un saludo no tiene nada para ver con las SindalNow, los santos son las zonas, lo he hecho. En el infierno hay incluso, los plásticos, pero no está aquí, pero como hizo aquí tanto frío y tanto viento, se recién un mar de la cuenta, y mira que pedas han puesto, pero también fueron los unos que tenían... factores únicos. Ah, osea, es rura Porque era... Espere, ponga... Ponga la atarra y a ver si en algún eso... A ver, entonces ese era... El viaje Se cae igual, mira, esa que yo sabe Si, no se Si, no se De la decha Pues aves, a la papá De la decha Ah Ajah Ajá No, pero lobo De que va, somos ir a hacer A ver, es esta con un problema Gracias, eh A ver Esta como si todo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo puesto hasta ahora este año los tomates, berenjenas, melones, pepinos, sandías. Voy a ver. Les voy a regalar primero las lechugas para que no se me olvide y ahora, bueno, y el plantero también para adelante. He puesto también, ya veis que he puesto también, ya veis que puse más de 100 lechugas, tengo 12 berenjenas, tengo pimientos del piquillo, pimientos de padrón, calabazas, tres especies de tomates, todo esto autóctono, ¿eh? Pepinos de dos especies, en fin, por aquí tengo mis cosas, por aquí tengo mis cosas, esto no ha durado nada, porque he regado también las lechugas. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, espero que las estéis viendo Ya las grabaré un día con la otra cámara Vendré con tiempo Y vendré Vendré solo a eso A grabar los insectos Vale, entonces ¿Veis? Mirad, ¿Veis las abejas? Ahí Vamos a ver Si esto Esto que es que son borrajas Que ya se han subido Borrajas que ya nadie se va a comer No, no, que estas ¿Veis las abejas aquí? Mira que bonita Mira que bonita son Si quitamos las borrajas Y las echamos al montón Al compost Como ha hecho todo el mundo por ahí Lo que hacemos Lo que hacemos es Quitarle la oportunidad De comer a los insectos A mí tengo Toda ahora mismo Todas las borrajas Llenas de insectos Aquella de allá Es la que más sacuden Se ve que es la que más tarde Ha florecido Y luego Vendré un día enseñaroslo La vista que hemos visto ahí Es que Hola Me están haciendo Están haciendo un avispero aquí Mira Ese avispero es nuevo de este año Espero que lo veáis Entonces lo bonito que es Esa avispa que hemos visto ahora En las borrajas Es la que está fabricando Ese avispero Con lo cual Yo la voy a La voy a hacer un seguimiento Este verano Y os lo voy a ir enseñando Según va creciendo Y según va aumentando La población Ya habéis visto Que ha ido a polinizar La borraja Pues igual que me poliniza La borraja Poliniza todo ¿Eh? Con lo Mira esta vejita Que bonita es Os prometo una película Por aquí he visto Una mariquita Para que veáis Que lo tengo todo Lleno de insectos No voy a tener En el campo Mira Mira hasta que Mira hasta que bonita Es esta Esta vejita ¿Eh? Y no voy a Cuando salga al campo A buscar insectos No voy a tener Más Más insectos Es que aquí Acabo de ver una mariquita Pero se ha escondido ¿Será mariquita? ¿Eh? Entonces eso es lo que Os quería enseñar Os quería enseñar La 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 dispero Y el montón De A ver Aquí Melíferas Además Mírala 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 Y la La Melífera ¿Eh? No hay que comparar El ir a sulfatar Las flores De los almendros Como vimos el otro día A dejar Las Esto Que Que poco me costaba Arrancarla Y tirarla al montón ¡Va! Me dicen Que eres un vago No Mira ¿Ves? Ahí la tienes Donde da la sombra ¿La ves? Ahí ¿Eh? Ahí la tienes La La abeja Que no es por vago Ni nada Es que yo Estas que todavía Se tienen que abrir Todas estas flores Estos capullos Que todavía se tienen que abrir Las flores ¿Cuánto van a comer Los insectos Aquí en esta ¿Eh? Gracias a A esta acción ¡Burru! Mira, todo esto Se tiene que abrir aún Esta Esta es más nueva Que esta Y que aquella Y por eso Hay más insectos ¿Sabes? O sea que Es una de cerraje Cortarlas Y tirarlas Una vez cerraje Una vez cerraje